si tengo pestañas yo sé que muchos de ustedes me han dejado en los comentarios que si uso ese pegamento se me van a caer las pestañas lo he usado por años creo que ya ocho años que lo uso y cuando no quiero usarlo es porque le quiero dar un este un break a mis pestañas y si acaso se ve que no tengo mucho uso este producto que se llama la tease sale y te lo pones aquí en la base de tus pestañas y te ayuda a crecer las pestañas pero la verdad casi no lo uso pero de tomos le doy break a mis pestañas mira aquí está me las voy a enchinar para que vean que no se me han caído ya sé que muchos de ustedes dicen lo mismo mira y voy a poner este para que las veas que si tengo pestañas y este es mi favorito es de lancón me encanta ok es difícil ponerse maquillaje en frente de la usando el espejo del vídeo ok ahí está para todos esos que me dieron esos comentarios aquí está la prueba no se caen tus pestañas ok espero que ya les haya quitado la duda nos vemos y síganse poniendo pestañas postizas bye